Aquí tenéis en este vídeo las respuestas del ejercicio anteriores de matemáticas. El ejercicio 3 de ordena de mayor a menor. Aquí lo tenéis. Y ahora os voy a poner el segundo apartado que era ordena de menor a mayor. Ahí lo tenéis también. El ejercicio 4, el de completar los números ordinales, pues aquí tenéis también las soluciones.